La modificación a la Ley General de Salud establece que el gobierno federal tiene la disposición a través de la Secretaría de Salud para firmar con las entidades federativas, con los 32, un acuerdo de coordinación, eso establece la ley. En el acuerdo de coordinación hay dos formas. Una es la adhesión, porque ustedes saben que la instrucción que tuvimos del señor presidente es que la ley se hiciera voluntaria para los estados, entonces esa es de adhesión o adherirse. Y la otra forma es de no adhesión, que significa que los servicios de salud los siga apretando la entidad federativa. En eso estamos, como vieron hoy, lo que presentó el doctor Hugo López-Gatell es que hemos hablado con los 32 secretarios de salud, hemos tenido disposición por instrucciones del señor presidente para hablar con todos los señores gobernadores con mucho respeto, atendiendo su petición, eso hemos hecho, y hay 21 gobernadores que han aceptado adherirse, aunque tenemos hasta el lunes para la firma de la adhesión o no adhesión dentro de los acuerdos de coordinación. ¡Gracias!